Bueno, varias, al mismo tiempo, varias cosas que están ocurriendo en Honduras. En Honduras está Carolina y está Facundo. ¿Están juntos? ¿Dónde están, chicos? Hola, buenas noches para ustedes. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es eso? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? No me diga que es su casa, chicos. Sí, así es. Esta es nuestra casa. Chiquita, pero... Ahí vamos. Chiquita, pero con el corazón grande. ¿Cómo empieza esta historia? Cuéntenos un poquito, después hablaremos del coronavirus. Pero, ¿cómo empieza este recorrido? ¿En combi? ¿Por cuántos países? Cuéntenos todo. Bueno, llevamos 12 países. Salimos de La Plata, así que hace un ratito decían. Armamos, primero compramos la combi, la camperizamos nosotros mismos para poder vivir acá adentro con todo lo necesario, en tamaño miniatura, pero todo lo necesario al fin. Y salimos a recorrer un poco, en principio conocer Argentina, porque creíamos que era importante, y después ahí seguimos de a poquito. A ver, la pregunta que todos nos hacemos es, por supuesto, cuál fue el momento en el que uno toma la decisión de decir, bueno, vamos a ser nómades juntos, a emprender este viaje, ¿qué los llevó a eso? Y también, ¿dónde aparcan? ¿En qué lugar se puede...? Me imagino que se habrán instruido en si podían parar en cualquier lado, porque ustedes están viviendo ahí, no es como cualquier vehículo. Sí, nosotros vivimos en la combi, así que vamos avanzando y vamos parqueando, y estacionamos donde se puede, digamos, para poder dormir, y donde nos quedamos a pasar varios días, en cada ciudad, playa o los parques. ¿Pero no tiene que ser un camping, chicos? Nosotros nunca paramos en camping en todo el viaje, buscamos ser autosostenibles, digamos, tenemos nuestra propia electricidad con panel solar, agua, nuestro bañito químico, entonces buscamos lugares públicos donde se pueda estacionar, siempre preguntando, hoy en día hay aplicaciones hasta que se va armando con la comunidad viajera, como decimos, que se van marcando puntos donde uno puede estacionar libre, y así vamos buscando los lugares donde ir pasando los días. Ah, qué interesante. Tengo dos preguntas para hacerles. La primera fue, ¿cuándo comenzó esta travesía? Y la pregunta relacionada es, ¿a quién se le ocurrió la idea? ¿Por qué decidieron eso? Me imagino que fue un momento crítico, no por lo negativo, sino por lo positivo, lo que generó ese punto de inflexión en su vida, de decir, bueno, che, carguemos todo en la combi y salimos a recorrer, por lo menos Latinoamérica. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Cómo fue ese diálogo? Cuéntennos. A Spacu le gustaban mucho estos vehículos. Vivimos y viajamos dentro de una combi, Volkswagen, la de Cuy-Doo, Palactán, o la U. Siempre, de chiquito le gustaron. Entonces él se puso a buscar para comprar una, ¿no? Ya esto teníamos algunos años de relación. Y buscando para comprar, encuentra como que había algunas ya acondicionadas y como una casa. A todo esto, a la vez, siempre nos escapábamos. Pero aunque sea, no sé, hasta Chascomús íbamos. Pero siempre que teníamos un ratito, nos íbamos de la ciudad, escapados. Entonces dijimos, che, ¿y si hacemos esto? Él me preguntó, él me preguntó. Me dice, claro, ¿me gusta animar a hacer esto? Sí, ya fue la respuesta. O sea, no es que hubo una duda. Sí, sí. No fue ya, pero bueno, fue. Ahora hace tres años que salimos de La Plata. Chicos, bueno, la historia que nos están contando. Además, ¿quién no habrá fantaseado, no? Con la idea de esto de recorrer el mundo. Sí, pero de fantasearlo. De salir, hacerlo, claro. De animarse y hacerlo. De verdad hay un largo trecho. Por eso les preguntaba, porque hay que tener valentía y gana, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchos miedos que uno baraja, ¿no? Cuando va a tomar una decisión tan importante como decir, bueno, me voy a recorrer el mundo. Los que dicen, ¿y si me falta esto? ¿Y si no llego con el dinero? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? Y lo que nunca pensás. ¿Y si en el medio me agarra una pandemia, como lo debo en el pasado? No, no, bueno. Eso no lo estaba previsto. Eso no está previsto. Pero nos cuentan ustedes cómo hicieron para afrontar todas esas cosas. O sea, por supuesto que debe ser una experiencia maravillosa, ¿no? Pero los miedos están, están latentes, están a diario o se los dejan en algún momento de lado. Sí, los miedos al principio del viaje, como todo. Algo nuevo trae sus miedos, su incertidumbre. Así que sí, obviamente, no vamos a decir que no hubo miedo. Después uno se va acostumbrando, se va adaptando al cambio de vida, a la forma de vida y van pasando. Extrañar siempre se extraña, la verdad, y más con el tiempo que ya salimos de la ciudad y, bueno, tuvimos visitas, por suerte, de nuestra familia. Una vez por año, cuando ellos tienen vacaciones, nos pueden venir a visitar. Ahora con esto la pandemia se complicó todo, pero y eso te da como un empujoncito más ahí como para seguir viaje, digamos. Claro, los afectos. ¿Y cuánto tiempo se quedan en los lugares? Depende de cómo nos sentamos, la verdad, porque la gente con la que compartimos en el lugar, por ahí llegamos y nos quedamos dos, tres días, por ahí llegamos un día y nos vamos en el mismo día, nos hemos llegado a quedar un mes, tres meses en un lugar, entonces es muy relativo a lo que, el lugar que sea, si nos gusta, si no, y con la gente que estemos, que podamos compartir las cosas que se puedan hacer en el lugar también. Seguro les pasaron 400.000 cosas y deben tener una valija llena de anécdotas. Yo les voy a pedir que nos cuenten una, quizás la más graciosa, la más inesperada, algo que en todo este viaje les pasó, que si no, esa anécdota que contás siempre, no saben lo que nos pasó cuando llegamos a tal lugar, quizás conocieron a algún personaje en el camino. ¿Hay alguna de esas historias medio locas? Montones, pero la más, la más, ay, no sé, ahora me mataste. Lo más loco, o no sé si loco, pero que la gente te abre la puerta de su casa sin conocerte. Y eso en todas partes, en Argentina también pasa. Te dejan las llaves de su casa, o venga chicos, los invito, y si ellos se tienen que ir, se van y te dejan. Eso fue algo muy, como que al principio decíamos, no, no, está bien, si ustedes no están, nos esperábamos. Ahora, bueno, ya no. Claro. Pero eso es algo como para super destacar, me parece, que está muy bueno. ¿Eso a qué le atribuyen, chicos? ¿A que generan confianza, que la gente igual es hospitalaria en todo el mundo? Sí, yo creo las dos cosas. Uno trata de generar confianza siempre, de mostrarse como es, y la gente, si le generamos esa confianza, obviamente te recibe, pero creo que la gente es muy hospitalaria en todo el mundo, y uno estando en la ciudad, en ese rol de ir, venir, trabajar, y todo eso, no se da cuenta de la gente, por ahí las amistades, o sea, fuera de su círculo, que la gente también es muy buena onda, y que por más de que no te conozcan, puede ser super hospitalaria. A nosotros nos reciben así de todas partes, y nos pasó en todos los países, la verdad. Para mí también es como ese sueño de muchos. De muchos. Claro, claro, claro. Hay como algo aspiracional. Hay algo como aspiracional de buena onda, de empatía, de querer animarse. Yo la primera pregunta que les hice fue, en función de que los envidio, no viste que te dicen te envidio sanamente, no, yo los envidio mal, porque yo no me animo. Me encantaría poder animarme, pero no me animo todavía. Ahora, tengo dos preguntas. Una medio superficial, otra un poco más profunda. La superficial. A propósito de Facundo, que buscó la combi y todo, ¿viste Lost? La serie Lost. Sí. Viste que había una de estas combis en Lost. En algún momento, ¿te acordás? ¿Influyó en la decisión o no? No, no, la verdad que fue por otras cosas. Siempre, como decía Carlos, de chiquito me gustaban y qué sé yo, ahí mirando combis, después en internet, ya más de grandes, vi que había esta posibilidad de que había ya otra gente viajando también así en vehículo, recorriendo América, y dije, guau, ¿por qué no? Y se juntarían las dos cosas que nos gustan, viajar, y bueno, a mí hay los carritos estos. Siempre viajábamos, nosotros nos tapábamos en el auto, en carpa, los fines de semana y todo eso. Y la más profunda es, ¿están en Honduras? ¿Tiraron el ancla ahí, echaron ancla ahí o están circunstancialmente en Honduras? ¿Cómo está la situación en Honduras? De paso les preguntamos a propósito del coronavirus. No, llegamos acá a Honduras hace aproximadamente un mes que ingresamos en el país. Bueno, estuvimos varados por la pandemia, sí, pero en Costa Rica, estuvimos más de un año varados. ¿No podían salir chicos? O sea, ¿no les habilitaban las fronteras para ir a otro país? Claro, ahí fue cuando inició la pandemia que llegó acá a Centroamérica, se cerraron todas las fronteras y ahí quedamos como aislados en Costa Rica, parados, digamos. No se podía salir para ningún otro país y no había aviones, nada. Fronteras cerradas, sí. Así que bueno, decidimos esperar porque pensamos que iba a ser un mes, dos meses, tres, y resultó ser un poquito más de un año parados en el mismo lugar. Por suerte en una playa del Pacífico de Costa Rica. Claro, claro. Esa cuarentena la queremos todos, ¿no? Sí, por suerte no. Ojo que igual como a los seis meses fue como, che, bueno, qué onda. Claro. ¿Qué va a pasar ahí como un colapso? Pero después de nuevo un poquito más de relax. Se nos termina el tiempo en Costa Rica. Tenemos que ir sí o sí porque no nos permiten más y seguimos avanzando. Este, con fronteras terrestres abiertas en toda esta parte de Centroamérica. Y ahí nos encontramos en el Caribe Hondureño. Estamos en una playa del norte. Un lugar hermoso, estamos viendo imágenes al costadito de ustedes del lugar físico donde están. Y una pregunta más también, me parece que debe haber sido duro o capaz tienen los dos una conformación familiar que no tiene apegos. Porque me imagino que hay que hablar con la familia para decirle, che, mirá, nos vamos en combi a recorrer, quizá no nos vemos en meses o en años. ¿Alguno de los dos era apegado a su familia y tuvo alguna crisis familiar con esto de, mirá, voy a hacer lo que yo quiero? No, los dos somos familiares, digamos, pero siempre nos apoyaron, la verdad. Cuando le contamos a nuestra familia nos dijeron, denle para adelante, chicos, son jóvenes, no tenemos hijos, aprovechen ahora, viajen. Y bueno, que la vida después ya verán en qué sigue. Obvio que nos extrañan. Y yo creo que un poquito más que nosotros. Porque yo una vez hablé con mi mamá y me dice, claro, vos cambiás de lugar casi todos los días. Me dice, nosotros acá seguimos con la misma rutina, con los mismos horarios, pero sin ustedes. ¡Wow! Eso fue muy fuerte. Claro. Es súper entendible. Es súper entendible, chicos. Y me ayudan a entender a mí y a mucha gente que nos está mirando también y que los está admirando en este momento, otros que los están envidiando, otros que están recabando información para lograr cumplir el sueño, igual que ustedes. ¿Se va trabajando de lo que se puede para tener dinero para cargarle combustible a la combi? ¿Ustedes van, desarrollan alguna profesión, digamos, saben hacer cosas que les traigan dinero? Sí, nosotros vamos vendiendo algunas cosas, artesanías, algunas que hacemos nosotros. ¿Qué cosas? ¿Qué? ¿Nos muestran? ¿Tienen por ahí? Acá, mano a mano, no. Sí, bueno, podemos seguir hablando y Paco puede ir a buscar, pero, o sea, está como todo. No, bueno, cuéntenos, así la gente sabe también y ya veo que venden en Honduras. Gorras, unos relojes, todo relacionado con viaje. Las gorras tienen estampado acá arriba, costas de Kombi, Val Life, Volkswagen. Los relojes son de Mapamundi. Pintamos cuadritos con frases súper positivas, tipo, sigue tus sueños, ellos saben el camino, cosas así, como porque la gente que se acerca también es la que quiere hacer esto y no se anima. Claro. O sea, tiene un emprendimiento, además, de viaje, un emprendimiento de merchandising de viaje. Para todos aquellos que se acercan a preguntarles, también pueden colaborar con ustedes, comprándoles el merchandising que ustedes venden, me parece genial la idea, también para lanzarse al mundo. Y otra pregunta que tengo, señor H, muy importante, y no vendo autos, es ¿cuántos kilómetros tiene esa camioneta? Nosotros en viaje le hicimos 50.000 kilómetros, ya desde que salimos. Hace tres años. Está chiche bombón, querida, debe tener un mantenimiento espectacular. Está perfecta. La última pregunta y ya los vamos a liberar. Yo no sé si, tengo que hacerles dos. La primera, ¿están conectados con un teléfono o con una compu? Un teléfono. Un teléfono. Entonces necesito que tomes el teléfono que salga. Quiero ver la combi por afuera. Claro, en Montrano. Quiero que recorran la combi, así la vemos todos acá en Canal 26, en Argentina, en Latinoamérica. ¿Podemos? En vivo. Carolina y Facundo están en Honduras. Son los argentinos que viajan en combi, salieron de La Plata hace tres años, recorrieron gran parte de Latinoamérica y ahora están en Honduras, en el medio de la pandemia, con su combi. Mirá qué linda que la tienen. Y un año en Costa Rica, claro. Un año guardados en Costa Rica. Mirá qué linda la cocina. La tienen. Mirá las luces. Está impecable, chicos. Impecable total. Ahora la vamos a ver por afuera. Mirá, mirá dónde están. Estamos en vivo. Siete minutos para las dos de la mañana, Canal 26, en Honduras. Yo creo que hay más de uno, señor H, preparando el bolso en este momento. Es hermosa, ¿eh? Alrededor de ustedes están... Estamos justo en una playa. Ah, están en la playa. Ah, en la playa. Excelente. Se bajan a la arena, de la casa a la arena. Oíme, agreganos un poquitito de cosas para que te sigamos envidiando. ¿Qué temperatura tienen allá ahora? Vamos a recordarle a la gente que allá son... ¿Se ve algo? Sí, se ve. ¿Nos escuchás? Son tres horas menos allá. O sea que están llegando a las... 10 de la... A las 11 de la noche. 11 de la noche. Casi las 11 de la noche en Honduras. Quiero saber la temperatura como para terminar de envidiarlos. Se me dice 38 grados. Bueno, y tú lo estás. Sí. O 28 hasta ahora. Muy bien. En playa, de noche, en tu combi. No tenés a nadie, pero no hay nadie. ¿Qué temperatura, chicos? Sí, de día llega a 35, pero ahora debe estar en 25. Hace calor todo el día. ¡Qué lindo! Claro, ideal. Chicos, esa camioneta se banca todo también. Entra a la arena, están ahí en plena playa. Pobrecita. Tiene nombre. ¿La combi tiene nombre? A ver. No, no le hemos puesto, la verdad. Todos, ¿cómo no le ponen nombre? ¿Qué va a utilizarla? ¿Qué es eso? No, nosotros la llamamos la combi o vamos a la casita. ¿Sabes qué? La casita. La facherita se tiene que llamar. No le pongan nombre porque la van a mufar. No le pongan nombre, si llegaron hasta ahí, sin nombre, es por ahí, es por ahí. Le ponen nombre y se le pinchan las cuatro ruedas, le pasa todo. Le pasa todo. Bueno, che. ¿Hasta cuándo se quedan entonces en Honduras? No sabemos. Vamos a seguir recorriendo un poco y ahí vamos a ver. Se va dando, la verdad. A medida de que vamos recorriendo. ¿Piensan, chicos, este año también seguir recorriendo América? ¿Cuántos países tienen como objetivo? Adelantennos, digamos, proyectando, ¿no? La idea es llegar a México. Si ahora la pandemia y todas estas movidas de las fronteras nos lo permiten, llegar a México sería como que recorrer México nosotros ya estaríamos completos, por decirlo. Que fue la idea principal de que salimos poder llegar hasta México. Así que esa es la idea. Tengo la última. ¿Es mucho lío el ingreso migratorio? Porque ahora que dicen lo de México, México es complicado para entrar, ¿eh? O sea, si no tenés una visa laboral, no podés estar más de seis meses. ¿Fue complicado mostrar los papeles del auto de ustedes para entrar a cada país? ¿Esa parte migratoria es complicada? No, por ahora venimos bien, en todos los países piden solo pasaporte, ingresamos nosotros, no ninguno con visa. Y después los papeles del vehículo son los mismos de siempre. Lo que sí se está pidiendo ahora es un PCR negativo. Ahora piden la prueba de PCR con 72 horas de máximo para cruzar la frontera, para corroborar que uno no esté infectado, para pasar de un país al otro. Qué lindo, ¿eh? Bueno, les deseamos lo mejor. Gracias por hacernos este recorrido, por dejarnos conocer su historia también, que, bueno, va a motivar a muchos, ¿eh? Sin duda. ¿Cómo los siguen en Instagram? Tienen una cuenta. ¿Cómo los seguimos? Nos pueden seguir en Facebook o Instagram como Almas Combinadas. Almas Combinadas con K. Almas Combinadas, pero Combinadas con K. Sí, ahí les voy a mostrar un papel. Dale. Sienen todo armado, ¿eh? Ahí está. Están organizados. Muy bien, querido. Son alumnos aplicados, Almas Combinadas. Ahí los siguen en Instagram, Almas Combinadas, Carolina y Facundo. Un gusto conocerlos, chicos. Un beso grande para los dos. Buenas noches, muchas gracias. Un placer. Qué buena historia de vida. Por favor, animarse a salir de tu país. Animarse a irte sin fecha de regreso. Con todo lo que eso significa. Todas las preguntas que les hicimos son las que vos te hacés en tu casa. ¿Cómo le planteás a tu familia? Mirá, me voy, no sé si vuelvo, no sé cuándo vuelvo. ¿Y cómo te vas? ¿En avión? No. Compramos una combi, le armamos una tipo casarrón, te salimos con la combi. Qué lindo. Qué hermoso. Espectacular. Y las historias que tienen para contar, ¿no? Dentro y fuera de la combi. No se ven poder contar al aire. Pueden comentar en arroba canal 26, arroba canal 26. ¿Qué les pareció esta charla, esta nota que tuvimos con Facundo en Carolina? Arroba canal 26. ¿Y cuántos de ustedes se animarían, quizá post pandemia, a armar su propio vehículo y salir a recorrer? ¿No fantasé hacerlo con amigos, por ahí, de más adolescente? Que uno dice, bueno, me voy, es más audaz, ¿no? Y más valiente. Y dice, bueno, nos vamos entre amigos todos en un vehículo a recorrer Argentina. Yo voy a ser un poquitito más antisocial que vos. Yo fantasé hacerlo solo. ¿Solo? Solo, solo. ¿Usted y su alma? Porque nunca está solo. Porque nunca está solo. ¿Vos imagínate que te vas? No, en esos recorridos... Te armás una combi así. Salís vos solito. En cada pueblo vas conociendo. Te hacés de amigo. Es entretenido. Como los marineros que dicen un amor en cada puerto. Sí, es verdad. Imagínate una combi solo, sola. Igual para manejar solo, 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 señor H, me parece que iba a necesitar una compañía. Pero haces trayectos más cortos, vas durmiendo, querida, tenés la cama y frenás, te acostás un poquito. Es verdad, tienes razón.